Vamos a hablar sobre Steepen, y Steepen realmente es un proyecto muy pero que muy interesante, que se está haciendo muy viral, y os aviso de una cosa, os aviso de una cosa, a mí ya personalmente como Flow Investment, como club privado de inversión, nos han llegado otros dos proyectos similares a Steepen, respaldados por fondos de inversión grandes que quieren hacer la competencia de Steepen, así que mucho ojo, ¿vale? Porque antes estábamos con los Play to Earns, ahora estamos con los Walk to Earns, y probablemente unamos un montón de características en torno al Air, y porque el objetivo ahora de la DeFi, como bien os he dicho, y tenemos que comprender es, la DeFi es un producto financiero, el producto financiero tiene como objetivo brindar posibilidades de inversión, por lo tanto a nosotros generar ingresos, y si introducimos dentro de la DeFi cualquier rueda o cualquier movimiento que nos pueda producir dinero, pues eso va a ser, por ejemplo, Walk to Earn, Play to Earn, y luego podemos inventarnos cualquier millones de cosas, y estamos ahí a ver que sale nuevo, todo to Earn puede salir muy pero que muy bien en un futuro, así que ya veremos, en este caso han juntado la opción de andar con la opción de, pues eso, de ganar dinero, y estos son las calorías quemadas, las cuevas de carbono, la distancia en kilómetros, los seguidores en Twitter, y aquí tenemos prácticamente su roadmap, ¿vale? El cual no vamos a especificar ahora a día de hoy, como veis, prácticamente he salido en muchos medios, tenemos aquí su equipo, que la verdad es que la web, a mí, personalmente, me gusta, me gusta bastante, luego tenemos los advisors, que un poco sin más, y aquí los backers, ¿vale? que tenemos a Binance detrás, a Sequoia, detrás a Solana Ventures, o sea, hay mucha gente muy top detrás de este proyecto, o sea, Sequoia, ya solo el capital que tiene Sequoia puede comprar una barbaridad, ¿vale? Alameda Research, o sea, hay ventures muy pero que muy grandes detrás de este proyecto, y pues bueno, por eso mismo ha subido tanto, ha metido ese pelatazo, y por eso mismo mucha gente está confiando en este proyecto. De hecho, bueno, lo que tenemos que comprender prácticamente de este proyecto, si nos vamos a venirnos al light paper, para traducirlo y comprenderlo de una manera sencilla, ¿vale? Steepen, es una aplicación de estilo de vida Web3, con elementos social fee, y game fee, usuarios equipados con zapatillas NFT, caminan, trotan o corran a línea libre para ganar GST, que se puede usar para subir de nivel y fabricar nuevas zapatillas. El jugador puede optar por arrendar o vender sus zapatillas NFT en el mercado marketplace de la aplicación. Creo que actualmente están en torno a los 800 dólares esas zapatillas. Tomamos pequeños impuestos en las actividades en toda aplicación, como el comercio NFT, la acuñación de zapatos y alquiler de zapatos. Todos los activos en la aplicación de Steepen son de propiedad de usuarios, neutralidad de carbono, esto pues bueno, otras características bastante decentes, etc. Una de las cosas que sí, a mí me llama bastante, me llama bastante, ¿vale? Va a ser, ¿qué cojones va a pasar con esto? ¿Vale? Porque en el play to earn, ya sabemos lo que ocurrió. En el play to earn, como no tenían una economía estable, lo que ocurrió fue, tú comprabas el muñeco, jugabas, sacaba rentabilidad, caía el proyecto. Punto. ¿Por qué? Porque funcionaba como una pirámide. Ahora, en este caso, ¿qué cojones va a pasar con esto? ¿Va a ser estable? ¿No va a ser estable? ¿Vamos luego a ver en un futuro los proyectos y las monedas y los NFTs regalados por ahí? Eso no lo sabemos de momento. Lo que sí podemos saber, pues bueno, es más o menos los tokenomics, el proyecto cómo va, etc. Cosa importante, cosa muy importante esto, la economía del proyecto, porque probablemente que te paguen ahora, no sé cuánto cobrarán para andar, pero probablemente sea un pastón. Pero, como pasaba con Axie, que antes por jugar con Axie, pues tú prácticamente te llevabas 30, uy, 30, sí, prácticamente, unos 20 dólares al día, creo que eran, ¿no? Entonces, hostias, eso llama muchísimo, muchísimo la atención, ¿eh? Así que, esto a tenerlo muy, pero que muy en cuenta, y muy importante saber si esto va a ser a largo plazo y en el momento de comprar. Porque yo, vamos a analizar, vamos a analizar el token para que lo entendáis, porque os voy a decir más o menos una cosa importante, que es el tema, bueno, esperad un momento, chicos, ¿vale? Dadme un segundito que va a llenarme la botella de agua de paso, porque no sé qué tal. Tú, Josman, bájate un poco eso tú, que es una que flipa. Vale, ya estamos de vuelta, ya está. Vale, chicos, prosigamos, GMT, ¿vale? Como veis, aquí el token, no, esto no es GMT que quería, este sí. O sea, ¿me podéis explicar esto? Vamos a poner, a ver, esto es en el semanal, vamos a ponerlo en 4 horas. O sea, ¿podéis explicarme qué ha pasado prácticamente de valer nada a valer prácticamente 3 dólares? Esto está ocurriendo un movimiento bastante parecido al de Axie Infinity. Y a lo mejor esta moneda está bien para tradear, para hacer day trading y eso, pero es que ha subido prácticamente en menos de un mes un 5.000%. Y la última moneda que ha ocurrido esto, quiero recordar que fue Axie Infinity y lo que ocurrió en Axie Infinity no fue muy bueno. Así que, por favor, tened cuidado con esta moneda, con GMT, porque al ser un tuer, no sabemos lo que va a ocurrir, ni con su economía, ni con el futuro. ¿Quién sabe? A lo mejor sigue subiendo, pero a lo mejor baja. Y es más probable que baje, al menos en mi opinión y mi punto de vista. Así que, por favor, fijaros muy bien en ese tipo de cosas antes de invertir, ¿vale? Si estáis haciendo day trading, pues es otra cosa porque hacéis trades cortos, pero si vais a largo plazo, mucho ojo en esto, ¿vale? Si estáis haciendo day trading, pues es otra cosa que va a ocurrir, ¿vale?